Estar siempre fashion es encontrar en las empresas nuevas posibilidades creativas y económicas, nuevas formas de expresión que se adaptan a nuestros tiempos y a lo que nos están exigiendo. Mónica Balbuena hasta hace poco diseñaba increíbles calzados, increíbles piezas de calzado como botines, como tacones, como zapatillas deportivas. Pues bien, llegó el COVID-19 y ella y su hermano se preguntaron qué vamos a hacer. Aquí está la respuesta. Hola, yo soy Mónica Balbuena, diseñadora de Lucinda y ahora también de mascarillas. Bueno, arrancamos con la idea de mascarillas al ver el desabastecimiento que se estaba produciendo en el país de esos elementos de protección, de los tapabocas. Quisimos crear una opción para todos y dejar esos elementos especializados destinados solamente para personal médico y para personas que estuvieran realmente enfermas. También quisimos, por medio de nuestro proyecto, hacer los días más o menos de cuarentena y de encierro a través de experiencias de bienestar, ya que no solamente son elementos que protegen, sino que tienen un factor diferente de color y de diseño para hacer más o menos estos días. Y aromaterapia, pues también incorporamos aromas y esencias que pueden relajar y ayudan a desconfeccionar. Manejamos dos líneas, caíllas, que han gustado muchísimo por su particular silueta y formas, y los tapabocas en tela, que mantienen la silueta de los tapabocas convencionales de este material, pero con dimensiones extra grandes y manejamos también un tema de estampados y prints diferentes, que definitivamente van a ser una pieza única. Ambas líneas tienen protección en sus materiales, en donde podemos encontrar material antifluido, material quirúrgico, hidrorrepelente y antibacterial. Queremos a través de mascarillas hacer un aporte social, cada uno de los tapabocas y carillas que vendemos representan tapabocas para familias menos favorecidas, que no tienen la posibilidad de acceder a estos elementos de protección. Es decir, por cada uno de nuestros tapabocas despachados, destinamos también una cantidad de tapabocas a personas que no tienen la posibilidad de acceder a estos elementos. Gracias Mónica, porque Lucinda se reconoce en el talento, en la creatividad y también en el aporte social. Porque de hoy en adelante nos vamos a preguntar, ¿con qué zapatos me combina mi atuendo? ¿Con qué accesorios? Pero también, ¿cuál es el tapabocas, la mascarilla que voy a usar hoy? Y aquí les quiero compartir un referente. La marca Vélez también está produciendo mascarillas o tapabocas. Lo hace también porque sus tiendas han estado cerradas y encontró en este segmento una posibilidad de seguir conectados con sus consumidores, con sus clientes. ¿Cuál es el elemento diferenciador? Por supuesto, como la marca El Cuero. Tapabocas de alta durabilidad con filtros o pads que se pueden intercambiar y de alta durabilidad porque resisten hasta 45 lavadas. Entonces, eso es estar siempre fashion. En preguntarnos cómo apoyar a los emprendedores como Mónica Balbuena y su marca Lucinda, a las marcas como Vélez, que están innovando, que están diseñando y que también incorporan el elemento social, la solidaridad a sus ventas. Y vamos a incorporarlo nosotros a los atuendos de cada día. Qué emocionante será mirar cuál es el tapabocas que quiero hoy. Quiero el negro, quiero el metalizado, quiero el de tela pero estampado, quiero el quirúrgico, quiero el blanco. Mejor dicho, ahí está ser siempre fashion. Unir la moda a la protección porque eso es lo que nos están pidiendo nuestros tiempos hoy. Cómo no. Hasta pronto. Chau. 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 Gracias.